Agradecidas, contentas por todo lo que se está dando, la cantidad de chicas que hay que están dispuestas a seguir esto y bueno, estamos empezando de cero y la idea es llegar a más para seguir en torneos y competir y bueno, empezar. ¿Arrancaron hace poquito? ¿Más o menos hace cuánto que arrancaron? Y aproximadamente un mes que estamos acá practicando y bueno, las chicas súper bien, no se precisa empezar de lo básico porque están re bien, así que bueno, le estamos dando con todo. Bien, vemos que hay una gran cantidad de chicas, ¿cuántas son más o menos, Vale? 28 casi, 28 chicas. ¿Una muy buena cantidad teniendo en cuenta que arrancaron hace poquito? Sí, sí, por suerte somos muchas, somos todas del pueblo, nos conocemos, un grupo bastante unido por lo que se ve y bueno, todo tranquilo. Contame, Vale, ¿qué días están practicando y en qué horarios? Bueno, estamos practicando los días lunes, martes y viernes. Los lunes nos ayuda un chico, Nicolás Schneider, del club de los masculinos y los martes y viernes venimos acá con las chicas de 19 a 20.30. Bien, bueno Teresa, me imagino que vos también contenta por este nuevo desafío como jugadora también, que bueno, la gran cantidad de chicas que se acercaron a aquel club. Sí, la verdad que somos un montón, arrancamos siendo cinco, éramos re poquitas y bueno, creció pero en días y está bueno porque hay algo en el pueblo para nosotros también y la verdad que estamos re contentas y re entusiasmadas que esto siga creciendo y bueno, metiéndole un poco de ganas también para llegar un poco más lejos. Bien, me decían también en off que tenían ganas también de competir, en participar de una liga, empezar a jugar amistosos y demás. Sí, sí, por el momento tenemos que estar bien preparadas en la cancha, tenemos pensado hacer un amistoso, pero bueno, ir viendo más adelante que se nos presenta. Bien, pero por lo pronto las puertas están abiertas para toda aquella que se quiera sumar, no hay límite de edades ni nada. No, 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 por el momento límites de edades no hay, pero, y bueno, esperamos ni hablar a todas las que se quieran sumar.